Hola chicos y chicas, o lo que seáis. Mi nombre es Capitán Jack Sparrow. Ah, algunos ya habréis oído hablar de mí. Como tal vez sabréis, hay momentos, casi siempre, de hecho, en los que prefiero ver el mundo a través del fondo de una botella. De ron. Este es uno de ellos. Puede que también hayáis oído rumores de que Jack Sparrow va a reunir una tripulación para emprender un viaje hacia la fuente de la juventud. No es cierto. Por supuesto. Pero incluso si no estuviera tan claro, no os interesaría acompañarme, ¿verdad? ¿O sí? La muerte nos aguarda en el camino hacia la fuente de la juventud. ¿Podríais liar una expedición? ¿Sois Jack Sparrow? He hecho en falta un capitán en esa frase. He oído rumores de que Jack Sparrow está en Londres empeñado en encontrar la fuente de la juventud. No seas loco, Jackie. La fuente te pondrá a prueba. ¿Creéis que es necesario? Caballeros, la fuente es el premio. Aguas de sirenas, esa será nuestra ruta. Mantened el rumbo. ¿Cuál es tu jugada, Jack? Debes saber que vamos a tomar el barco. No es nada personal. ¡Sparrow, ven aquí o te arranco la cabeza! Creo que si te mantienes al margen... ...estarás mejor. Habrá peligros durante el trayecto. Para empezar, sirenas, zombis, barba negras, el pirata al que temen los piratas. Si yo no llego a la fuente, tú tampoco llegarás. ¡Ya está! Creo que sí. ¡Ha comenzado otra vez! ¿Somos o no, hombres del rey? ¿Por qué no podemos encontrarnos sin que me apuntes con algo? Ese es el Jack que conozco. ¡Luchad hasta el final! ¿Sabéis la sensación que uno tiene cuando está en un lugar elevado? Esas ganas de saltar. Yo no las tengo. ¿Lo habéis visto todos? Porque no pienso volver a hacerlo. ¡Luchad hasta el final! ¡Suscríbete al canal!